¿Por qué la noticia no se detiene y nosotros como Canal 23 seguimos informando desde donde se genera la misma? Estoy acá con un amigo, ¿cuál es su nombre? Humberto Antonio Alvarado Don Humberto Antonio Alvarado, de Colonia La Estación Don Humberto, usted se dedica al cultivo, vemos que tiene maíz, tiene frijoles, cuéntenos Sí, no, es que yo desde Disposte ha sido mi trabajo Sí, mis padres me enseñaron a esto Sí, aparte de acá, ¿dónde más siembra? No solo esta parte aquí, porque no tengo donde sembrar más ¿Acá le prestan a usted? Sí, me prestan estas tierras a mí Vemos bastante montes, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué pasa que no prestan ahí para sembrar? Bueno, es que aquí han notificado todo esto y no... ¿Están notificados? Sí, y entonces nosotros solo esta parte que trabajamos ¿Y cuánto es más o menos esto de esta tierra? Media manzana Media manzana Sí Ahora, en media manzana, ¿cuánto saca de maíz y cuánto saca de frijoles? Mire, de frijoles ahorita no sé todavía porque empiezo a porrear Pero ahorita tengo una carga nada más aporreada Me falta todo acá, aparte que no la aporreada Sí Pero más o menos unas 3, 4 cargas por ahí sale ¿Por lo menos? Sí ¿Y este frijol para qué lo utiliza? ¿Lo utiliza para consumo de casa o siempre para la venta? No, para la casa, sí ¿Solo para la casa? Sí, porque tengo mis hijos y a cada quien los hizo poquito Ajá ¿Y a los hijos los integra acá a trabajar? No, porque ellos unos están en la militaria, entonces solo las mujeres están acá Sí, sí, les mando a ellos así a donde viven ellos ¿Y qué tal, cómo ha sido el tiempo para la siembra de frijoles? Mire, que este año no estuvo tan malo pues Porque una que yo no fumigué por la pobreza, ¿verdad? Sí Solo lo sembré así y entonces no tenía para comprar para fumigar Sí Pero siempre Dios me ha protegido, sí Sí ¿Y en maíz? ¿Siempre siembro maíz también? Siempre siembro maíz y esta cosecha que pasó me fue bien también, sí ¿Usted dónde es amigo? Porque veo que... Yo de aquí De aquí, Blanchito Sí ¿Y le preguno? Mi familia es de Los Alvarados, de ahí de Juncal Ah, ok Sí No le pregunto porque a la gente de la calle Blanchito casi no le gusta este tipo de actividades Y usted no pide lo que es No, es que mi papá era interiano y entonces nos enseñó a trabajar a nosotros, sí ¿Y trabajar la tierra es lo más bonito, ah? Ah, sí, claro, nosotros en Colón tuvimos terreno y allá trabajamos fuerte con mi papá ¿Toda la vida se ha dedicado usted al cultivo? Sí, es que es lo único que nos doy a estudiar Sí Pero sí siembro y cosecha que es importante Sí, así es ¿Me decías su nombre amigo? Humberto Antonio Alvarado Don Humberto Antonio Alvarado Un vecino de acá de la colonia La Estación, mire Se dedica al cultivo, al cultivo de frijoles, mire Cultivo de frijoles, cultivo de maíz Con el cual le da el sustento a su familia Eh, así ya no los compra Porque el frijol en el mercado pues de repente ya se pone un poco caro también Con las imágenes de Renan Vázquez Vamos a retornar con ustedes compañeros a Control Principal de Canal 23 ¡Gracias! Gracias.